Cañerita Son mis amores tuyos Oh Cañerita dorada Y tus hojas son negros Estrellas son de mi alma Te quiero solo a vos Eres mi única esperanza Oh Cañerita dorada Eres tu reina de mi alma Los cielos de mi tierra Se han quedado en tus pupilas Cantan los horizontes Cuando vas por la vereda La montaña al mirarte Se ha quedado pensativa Enredada en tu falda Cual sutil enredadera Son mis amores tuyos Oh Cañerita dorada Y tus hojas son negros Estrellas son de mi alma Te quiero solo a vos Eres mi única esperanza Oh Cañerita dorada Eres tu reina de mi alma Oh Cañerita dorada Eres tu reina de mi alma ¡Chao нее abrimos! Te quiero solo a vos